práctica número 12 tablas y gráficas circulares en una encuesta sobre el género de películas que prefiere la gente se preguntó sobre 13 géneros distintos con los datos obtenidos se elaboró esta tabla en la que se resaltaron los mayores preferencias nos dice que la gente prefiere ver las películas de acción en un 40% de aventuras el 20% ciencia ficción el 10% y de otros géneros el 30% ahora bien nos dice que son 13 géneros aquí solamente tenemos 3 verdad 1 2 3 si a 13 le restas estos tres géneros significa que aquí en otros hay 10 géneros inciso a cuál de los tres géneros es el que más prefiere las personas es el porcentaje mayor que es el de acción con el 40% qué porcentaje prefiere alguno de los tres géneros indicados o sea que aquí vamos a sumar el 40 más 20 más 10 es igual al 70% cuántos géneros corresponden a los que prefiere el 30% de las personas ya mencionamos que el total de géneros son 13 solamente aquí tenemos 3 13 menos 3 es igual a 10 géneros 10 géneros representa el 30% algunos de los géneros de la categoría otros pudo tener el 15% de preferencia explica por qué pues no puede ser el 15% porque el 10% corresponde a ciencia ficción que corresponde al porcentaje más bajo y el cual está representado aquí en la tabla así es que los porcentajes de otros géneros no puede superar el 10% porque recuerden que aquí están los más altos si uno de ellos el más alto es el 10% pues simplemente este de otros debe de ser de 9% hacia abajo nunca debe de ser mayor al 10% inciso b traza una gráfica circular en la figura según este procedimiento representa 10% como fracción y redúcela a su mínima expresión el 10% lo puedes poner como un décimo o como 10% o como punto 1 si el círculo representa el total de personas qué parte representa la fracción que obtuviste en el paso anterior coloreala en color amarillo tú vas a hacer la gráfica como esta y si representa el 10% quiere decir que es un décimo y ya lo tenemos aquí en color amarillo identifica la gráfica a qué género corresponde y escribe su porcentaje ya lo pusimos que corresponde el 10% a ciencia ficción y ya lo pusimos en el color amarillo repite el porcentaje anterior para colorear las demás secciones elige un color diferente para cada uno y agrega un título a la gráfica la gráfica sería preferencias por género en las películas ya mencionamos que el 10% o un décimo es de ciencia ficción luego tenemos en color rojo que representa el 20% o dos décimos al de aventura tenemos cuatro décimos o el 40% lo ponemos en color verde que representa al de ciencia ficción y por último en color azul estamos poniendo tres décimos o el 30% que representa a los otros géneros inciso c si se entrevistó a un total de 750 personas calcula cuántas de ellas eligieron cada género y escríbelo donde corresponde en la gráfica ok en color amarillo aquí tenemos el color amarillo verdad bueno vamos a multiplicar el total de personas entrevistadas por el porcentaje o sea 750 por el 10% es igual a 75 personas que son las que eligieron ciencia ficción 750 por el 20% son 150 personas que eligieron el de aventura aquí está 150 personas que representa el 20% está en color rojo y en color rojo 750 por el 40% es igual a 300 personas aquí la tenemos en color verde son 300 personas que representa cuatro décimos o el 40% 750 por el 30% 750 por el 30% es igual a 225 personas que aquí la tenemos en color azul recuerden que representa 225 personas o lo que es lo mismo el tres décimos o el 30% y